No estoy viendo sin patina, pero, ¿eh? Ah, claro, para ahí no tengo problema. Para ahí no tengo problema. Ah, yo me moco, hasta, ¿no es? Ah, yo me lo digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo te decís tú? ¿Cómo te decís tú? ¿Qué? 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 Ya me contó, ya me contó. ¿No me querés? 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 ¿No me estoy mojando? ¿No me estoy mojando? ¿No me querés? ¿No me querés? ¿No me querés?